Más de 300 vendedores ambulantes marcharon este lunes sobre la ruta Transchaco exigiendo que los choferes del transporte público los dejen subir a los colectivos para vender sus productos. Manifestaron que ya no los dejan subir a los buses diferenciales, además de recibir la negativa de ingresar a los buses convencionales, ocasionándoles así bajas ventas y pocas ganancias. Los vendedores informales expresaron que no cuentan con una política de trabajo para formalizar su situación laboral. Lo único que les queda es trabajar ofreciendo sus productos en los colectivos y ganarse así el pan de cada día, según manifestó el presidente de la Coordinadora de Vendedores Ambulantes del Área Metropolitana, Emiliano Marecos. El presidente de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, expresó que estos vendedores no subirán a los buses diferenciales si no pagan el costo del pasaje correspondiente, mientras que en los buses convencionales los vendedores ambulantes siguen siendo admitidos. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.